Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Con una multitudinaria caravana por las principales calles del municipio de Rivas, las familias salieron a pedir justicia y reparación para quienes perdieron seres queridos, justicia y reparación para los secuestrados, torturados, violados y lesionados. Estamos pidiendo justicia y eso tiene que pagarlo, tienen que pagarlo porque aquí los nicaragüenses, la policía y todo el pueblo de Nicaragua hemos estado entregados para que prevalezca la paz, prevalezca la justicia. Nos movilizamos a nivel nacional a pedir justicia, a aclamar justicia, a aclamar la estabilidad, a aclamar por el castigo para todas las personas que un día lograron ofrendar esa vida por la liberación de nuestro pueblo, por la paz de nuestro pueblo, por la paz que teníamos y que un grupo quiso arrebatarnos a nivel nacional y de igual forma hoy Rivas, hoy todos los municipios nos movilizamos para aclamar por la paz, para seguir clamando porque estamos ya hastiados de tanto odio, de tanta maldad. El pueblo pide que se haga justicia y que los responsables paguen por cada crimen que cometieron contra el pueblo de Nicaragua. Justicia, no puede quedar eso sin tanto policía asesinado, no puede quedar tanta infraestructura destruida y no pueden paralizar los programas. La caravana finalizó en el monumento de los héroes y mártires que ofrendaron su vida hace 40 años para que Nicaragua fuera libre de la dictadura somocista. Hace 40 años el compañero Ramón Hernández y el compañero Guillermo Ruiz cayeron en combate, combatiendo la más feroz guardia somocista en Nicaragua. Hace 40 años entonces Nicaragua se debatía en una lucha frontal en contra de Somoza. Sicto Carmona, Multinoticias.